Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del Paje de Copas y el 10 de Copas en el Tarot. El Paje de Copas representa emociones, intuición y sensibilidad. Esta carta sugiere la llegada de noticias emocionales, nuevas oportunidades para el amor y la creatividad, así como un enfoque en el desarrollo personal y espiritual. El 10 de Copas simboliza la felicidad, la realización y la plenitud en el plano emocional. Esta carta indica armonía familiar, relaciones sólidas y la presencia de alegría y satisfacción en todas las áreas de la vida. La combinación del Paje de Copas y el 10 de Copas señala la llegada de noticias emocionales positivas que traerán felicidad y satisfacción a nivel personal y familiar. En el ámbito amoroso, esta combinación puede significar el inicio de una relación significativa y emocionalmente satisfactoria. En el ámbito profesional, sugiere que es el momento ideal para emprender proyectos creativos y buscar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En resumen, la combinación del Paje de Copas y el 10 de Copas resalta la importancia de mantenerse conectado con las emociones, buscar la armonía en las relaciones y disfrutar de la plenitud en todas las áreas de la vida. Gracias por mirar.